¿Qué pasa con Montiel? ¿Qué pasa con Montiel? Hoy todos los programas de deportes amanecían con la noticia que River quería repatriar a Gonzalo Montiel. El problema es que Gonzalo Montiel se quiere quedar en Europa. Entonces, está muy bien, llegó Lanzini, llegó Funes Mori, llegó Funes Mori, llegó Colidio. Está cerca de llegar el Piti Martínez, pero por ahora lo de Montiel es solamente una ilusión. Él es suplente en el Sevilla, no está jugando ahora de titular. La verdad es que el recuerdo del último penal que nos dio la posibilidad de ser campeones del mundo con la selección argentina está todavía flotando en el aire y las ganas de que los hinchas de River quieran verlo jugar con la camiseta me parece que va a tener que esperar porque la gente que lo representa, si bien hay algunos dirigentes de River que están viajando a España para reunirse con el representante del jugador, creen que va a estar complicado porque él todavía es un chico joven y quiere quedarse jugando un tiempo más en Europa. Eso suplente a Sevilla, que es un equipo que no es de los mejores, ¿no? Es raro también, ¿viste? Porque él le dio el gol de triunfante. Los representantes lo hacen por plata, no por las carreras de él. Claro. ¿Viste? Y River me parece que es mejor que cualquier otro equipo que pueda ir. Es una muy buena vidriera. Claro. Claro que sí, sí. Pero bueno, hay que ver qué pasa con las otras opciones que tiene para poder jugar en Europa, más que nada por el deseo de él de quedarse por lo menos unos añitos más. Entonces, estaba también la posibilidad de venir a River a préstamo y después, sí, volver a Europa, darle gran salto. Pero bueno, por ahora es solamente un rumor, no hay nada concreto. Y lo más cerca que tiene River a la hora de concretar un próximo refuerzo es el de Pity Martínez. Ah, Lanzini trajo, ¿eh? Ya está, sí. Qué bien, ¿eh? El Pity Martínez también me gusta, ¿eh? Sí, lo que pasa es que el Pity hasta agosto no puede jugar porque todavía está recuperándose la rotura del ligamento cruzado. Hay que ver después cuando vuelva, falta el fútbol y tiene un año más de contrato con Arabia Saudita. Con Arabia Saudita. Bueno, muy bien, veremos. Ojalá que de arriba se pueda traer un tipo como Gonzalo Montiel, pero por lo que dice Ceci, no está fácil, ¿no? Por ahora, por ahora es solamente un rumor. Bueno, muy bien, gracias Ceci. De nada, señor.